¡Suscríbete al canal! Escúchate los dos ganchos, el rabo y las dos orejas, y es por eso que no deja que la coman los dos ganchos. La cabra mucha salía con Josecita a comer, pero ella la escondía, no se la fueran a ver. La cabra mucha salía con Josecita a comer, pero ella la escondía, no se la fueran a ver. Ahí viene la cabra mucha de Josecita a comer, escúchate los dos ganchos, el rabo y las dos orejas, y es por eso que no deja que la agarren los muchachos. Ahí viene la cabra mucha de Josecita a comer, escúchate los dos ganchos, el rabo y las dos orejas, y es por eso que no deja que la agarren los muchachos. Este es el corral, preséntame, ¿verdad pues? Ahí está, entramos, vamos a entrar. Aquí está, señoras y señores, amigos de Barquisimeto, de Venezuela y del mundo, les presento a la Toñeca. Aquí está, está nerviosa, ahí está la Toñeca. Y la que parió, la feria. Con esta imagen iniciamos este reportaje especial de la cabra más enana de la feria, y nos lo va a contar Bruno de Carolina. Y es por eso que no deja que la agarren los muchachos. Un día la cabra mocha se le escapó a Josecita, y vino a arreglar sus cuitas con el gran chivo de Arocha. Un día la cabra mocha se le escapó a Josecita, y vino a arreglar sus cuitas con el gran chivo de Arocha. Por el norte, esta es la cabra, la Toñeca, la nana, y esta parió aquí, ¿cómo se llama la hija? La próxima feria. ¿Feria? Ah, ¿tú tienes qué? ¿Una granja, una hacienda? ¿Qué tienes tú por allá? Yo tengo una finquita. ¿Una finquita, desde cuándo? Porque hace, nada, hace tiempo ya, hace como, ¿de qué nací? ¿Qué edad tienes tú? Tengo 69, me dio 59. 59, y tu familia ha sido, está dedicada a todo esto, a tener cabras. Sí, toda la vida, mi mamá, mi papá, ha tenido ganado, tuvo cabras, y tenía su finquita. Su finquita. ¿Y tú ahora estás encargado de eso? Sí, estoy encargado de eso. ¿Cuántos hijos tienes tú? Yo tengo, en mi vida tengo siete hijos, pero no es diferente. ¿Diferente pareja? Exacto. O sea, como las cabras, pues, que tienen hijos diferentes... Sí, una para allá y una para acá. Ajá, diferentes chivos, ¿no? Que son las que las montan. Sí, ajá. Ajá. ¿Y cuántas cabras y chivos y ovejos tienes tú allá? Yo tengo, son 30 cabritas. ¿30 cabritas? Pero veo si no tengo. Ahora, cuenta, háblame de la toñeca. ¿Por qué es la más genana de la feria Ovino Caprino? ¿Es la más genana de esta feria? Sí, porque es la más genana, porque no he visto más genana por ahí. Pero la otra genana por allá, pero más gorda que ella, más... Pero no como la toñeca. No como la toñeca. ¿Y por qué la toñeca se empeñó en parir aquí? Porque yo me tiré en el medio. No, llévesela, que ese es su truco, esa es su ganadora, que esa va a parir allá. Llévesela para allá, me la traje, porque él me dio a ver, llévesela aquí. ¿Cuántos años tiene la toñeca? Tiene dos años y medio. ¿Dos años y medio? ¿Y es la primera vez que pare? No, este es el segundo parto. ¿Dónde están los otros hijos? El segundo parto tiene allá. El primer parto se le murió y a usted sí tiene este, es real. Ahora, la toñeca, este, ¿ha dado leche? Sí, yo me he dado, empezando me dio un litro y medio. ¿Cómo que se llama esta, la feria? La feria. La hija. Ajá. ¿Cuántos litros de leche te ha dado a ella? Me ha dado medio litro, ahorita me ha dado como un litro de leche. ¿Un litro de leche? ¿Y ha concursado aquí? No, todavía no ha concursado, porque está chiquita ella, la estoy dejando ahí. ¿Ella está de exposición, pero no es para concursar? No, es para concursar. ¿Y cómo se porta esta toñequita, mira? Se porta de maravilla. Lo que tiene son, ¿qué? ¿Dos días? Tiene vendida a feria. ¿Cuándo comenzó el jueves? Tres. Ajá. ¿Comenzó el jueves? Jueves. Ajá, está mamando, mira, está mamando, ve. La feria está mamando a la toñeca, aquí está. Está mamando, aquí está. Ajá, y cuéntame, ¿y qué haces tú con los animales? O sea, ¿tú los crías para después venderlos? No, los crías para venderlos, y trabajan con la leche, porque la venden por allá por la comunidad. La vendes en la comunidad, ¿a cómo vendes el litro de leche? En un dólar, por allá. Un dólar, ¿y es mejor la leche de cabra que la leche de vaca? Sí, es mejor la leche de cabra, porque es mejor que tiene más, no tiene grasa, pero tiene más alimento para los niños. ¿Y a la gente le gusta la leche de cabra? Claro. ¿Sí le gusta? Sí, me la buscan allá, hasta la misma gorral me la van a buscar. ¿Y te la pagan allá? Sí, me la pagan allá. Ajá, ¿y cuándo decides tú venderla, pero matarla, para sacrificarla, para que sea vendida como carne? Bueno, ya cuando me producen unos seis, seis patas, ahí la parto y ahí la vendo. ¿A cómo vendes el kilo de la cabra? A ver, lo tenemos programado a un dólar, un kilo de un dólar. ¿Un dólar el kilo de cabra? A esta, a, a, a... A la especie de veinte, la especie de veinte dólares. Pero a la toñeca todavía no le toca, ¿verdad? A la toñeca todavía no le toca a la toñeca. Ajá, y si haces la excepción... Y si le toca, bueno, ¿qué sería? Si le haces la excepción y no la sacrifica y la dejan... Hasta que, hasta que Dios quiera. Hasta que ella quiera. ¿Pero tú también tienes chivo? Sí, yo tengo, yo no tengo que tener treinta, todos estos son míos. ¿Pero cuál es la diferencia entre la cabra y el chivo? ¿En cuanto a la carne? No, la carne es normal, es decir, como... El ovejo es más suave y este es un poquito más duro. ¿Y tienes ovejo? No, no tengo ovejo. ¿Por qué no has decidido tener ovejo? Todavía no me he puesto en eso. Pero el ovejo dice que la carne es mejor. Ajá, y de aquí estoy viendo que hay ovejas que dan leche. Ese sí me gustaría tener una oveja de esa común, porque uno va a aprovechar la leche y la carne. Ajá, claro. Porque esto trabaja uno, uno se mantiene más con vendiendo la leche y la ayuda a uno. El ovejo no, porque el ovejo es una temporada, es más rápido para el crecimiento y tiene más, tiene más salida también a veces. ¿El ovejo? Porque son tres meses, pero esto no, esto dura, es un chivo que dura hasta cinco meses para crecer. Y el ovejo en los tres meses ya está de punto de venta ya. Claro. Para la carne, para la baña. ¿Ese que es más rentable el ovejo? Ajá, para la venta. ¿Para la venta? Ajá. Y esta es la venta de la leche, porque uno está trabajando todos los días y está vendiendo leche. ¿A qué hora te paras tú en la mañana, en la madrugada, para ver las cabras y sacar la leche? Yo estoy en un ladito de día y noche, por allá, cuidándola. Me paro a las seis, estoy parado ya, para estar bien. Y las galas por allá, comemos. ¿Hasta qué hora? Hasta la tardecita, la nochecita, que me las traigo y las recomo. ¿Qué comen las cabras? ¿Qué comen la toñeca? La toñeca esa come monte, por allá. ¿Monte? La toñeca, uve, muchas cosas él come. ¿Sí? Sí. ¿Y no le das alimento procesado? No, no, sí le doy, así, una tarde cuando él llega, le doy un poquito de alimento. ¿Es muy caro? Sí, porque es caro, y si me dan una ayuda aquí, le voy a dar alimento. ¿Por qué decidiste esta actividad? Además de que la heredaste de tus padres, te gusta esto, este es tu sueño, ¿te disfrutas de todo esto? No, yo disfruto mucho con mis chivitos, con los ganaditos que tengo, Caprino, yo disfruto mucho con ellos. He visto la mejoría, de que trabajar en una parte y me ha ido mejor con esta cría que trabajarle a otra. Y tengo un futuro con ella. Ah, ¿cómo te ha parecido esta feria Ovino a Caprino? ¿Qué tal? No, me ha parecido bien, me han tratado bien, me han puesto la mano aquí, pero no me puedo quejar de esta feria. ¿Es la primera vez que vienes? Es la primera vez que vienes y bueno, me invitó, la alcaldía me invitó para acá, el de mí, los muchachos, todo el grupo de abastecer. Vamos para que te convirtas y bueno, vamos para allá pues él. Mira la toñequita, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Toñequita, venga, venga, traela, traela para acá. Traela para acá. Bueno, con esta imagen, madre e hija, nació en la Feria Caprina y Ovina, en Barquisimeto. La bautizaron, la feria, ¿no? La feria. Hija de la toñeca que está aquí, que es la cabra más genana de este evento. Y aquí está el amigo, ¿cómo que es esto? Bruno Rodríguez. Bruno, ¿cómo te dice? ¿Cuál es tu apodo? Allá me dicen el zorro Bruno, me dicen allá. El zorro Bruno, el zorro Bruno con esta imagen, miren esta belleza, ¿ves? Aquí está, la Feria Ovina Caprina, qué bellezura. Aquí estoy en el corral, nos metimos en el corral mientras la feria estaba andando y Bruno nos dio la oportunidad de entrevistarlo. Y bueno, a través de él habló la toñeca, la cabra más pequeña, más genana, y parió aquí. Escúchate los dos gatos, el rabo y las dos orejas, y es por eso que no deja que la agarren los gatos. Ahí viene la cabra mocha, de José Dita Camacho. Escúchate los dos gatos, el rabo y las dos orejas, y es por eso que no deja que la coman los gatos. Escúchate los dos gatos, el rabo y las dos orejas, y es por eso que no deja que la agarren los gatos. Así está. ¡Suscríbete!